MISIÓN CUMPLIDA MISIÓN CUMPLIDA Hola chicos Bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal El día de hoy odié eso Odié eso Awaji Yes Oigan pero acabo de hacer una tontería Y Hayato está medio enojado conmigo Porque el autobús llegaba a las 10.26 Y a las 10.26 llegamos Pero había una escalera Y yo le dije hay que subir la escalera Y subimos la escalera Pero en realidad no había que subir la escalera Entonces vimos el autobús así irse a lo lejos Y por mi culpa vamos retrasados No hay que subir la escalera No hay que subir la escalera No hay que subir la escalera ¿Qué te acaba de pasar? Se le durmió la pierna por estar sentado ahí en la pose asiática ¿Apa? 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 3 horas después No hay que subir la escalera Ya llegó el autobús Ya llegó el autobús Ya llegó el autobús Vámonos ¿Nas hemos comido? No hay que subir la escalera ¿Apa? Ah, hay que subir la escalera El grupo persona aquí en Japón nos invitó al parque de Naruto ¡Naruto! ¿Qué haces? No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Chinchan! ¡Esta caricatura sí la vi! ¿Qué haces? Hayato chingu chinchan. No chingu. Tania chingu. No, mi chingu. No, Tania chingu. ¿Qué? Hayatito mujer. Tocate, tocate. ¿Tocate? No, se quiere subir a este juego y a mí me da miedo. ¡Chiro! No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. ¿Qué haces? Mira, hay una cosa de Naruto. ¿Qué personaje de mi ára? No sé. Hola. Agula. Oh. Disculpenos si a algunos de ustedes les gusta mucho este anime, pero nosotros no sabemos mucho de anime. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Disculpe, señor. ¿Cómo se llama usted? Oigan, chicos, estoy segura de que alguien me va a preguntar por qué no traigo máscara. Pero la verdad es que hace mucho calor y siento que me asfixio con la máscara aquí. Entonces mejor, ahorita que no hay nadie al aire libre, estoy al aire libre, puedo disfrutar de respirar sin la máscara. Mira, chicos. Ya llegamos al parque de Naruto. Wow. Wow. Esto es para verdaderos fans, oigan. Esto es para verdaderos fans, oigan. Oh, ¿sí? Sí. Y tanto nada. Y tanto nada. La música ya nos va preparando. ог thumbs up Vamos a tomar agua. Al kilo de Argentina, si estás en el barco. Aquí hay un visión muy grande. Aquí nos va en otra parte. ¿Quién es lo que hiciste? Aquí nos va en el barco. Aquí nos va a dejar la escolar. Aquí nos va a dejar la escolar. Y aquí nos va a dejar todo. Les va a ir a ver. Deja, ahora se va a partir. Porque es el primer lugar. El primer lugar es el balón. Entonces, el primer lugar es el primer lugar. Y luego, el primer lugar es el primer lugar. El primer lugar es el primer lugar. Entonces, vamos a ver el primer lugar. Ok, bien. ¡Fuera! ¿Estás listo? ¡Listo! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! Ok. ¡Anda no me ha oculto! El primer lugar es el primer lugar. Mi nombre necesito de matar, al hablar en un enemigo. Ahora voy a la aragón. ¡Eso es un hombre! Este mi nivel es el primer lugar es posible. El primer lugar es que hay un beso de la terrencia. Pero el primer lugar es que se va a tener un cuerpo. Además, hay un cuerpo muy fáciles. El primer lugar es que tenemos el papel. El primer lugar es que el papel se va a poner mucho en el papel. ¿Dónde está? Sí. Sí. Y aquí hay una stampa. Sí. ¿Quién es? No sé. ¿Quién está aquí? ¿Qué es esto? No sé. ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Nos vemos? ¡ Pedro San Pedro 2! ¿Dónde está? ¿Que usted cree que queran los moveitos? Sí bien. No me hallo. ¡Muy! ¡Muy! ¡Puerta de gato! ¡Wow! ¡Taniyo! ¡Muscle Taniyo! ¡Y llegamos! ¡Al último señito! ¡Ay, ay, ay! ¡Woohoo! ¡Yay! ¡Sasuke, Sasuke! ¡Sasuke eran Naruto! ¡Yas! ¡Yo! ¡Yo! ¡Yay! ¡Yay! ¡Ya está completa! ¡Ya está completa! ¡Mata complete! ¡Yay! ¡Yay! ¡Woooh! 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 ¡Oh! ¡Woooh! Por cumplir nuestra misión nos dieron pulseritas de Naruto. ¡Ay...! ¡Hell consciously! Ahora vamos a la siguiente misión. Podremos cumplirla.... Wow, ¿qué es eso? Musabo, Hayatito Musabo Tranquila Intentando arduamente saber ¿Qué es lo que tiene que hacer? Encontrando la pista del juego ¡Ey, la encontró! A esta sí la conozco, la Sakura Sakura Es nuestra siguiente misión ¿Chemiso? Sí, chemiso Sí, la siguiente Uy, la misión número 4 da miedo, oigan Tenemos que meternos a esa víbora Tú salen, ¡ajú... ¡Ahhh! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Y hemos cumplido la misión! ¡Un saludo! ¡Vamos, ya pasamos nuestras misiónes! ¡Estuvo muy divertido! ¡Ya terminó! ¡Suscríbete al canal! Sí, lo hicimos aquí. Muy divertido. No, 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 no. Sí, sí, sí. Y mira, al final del parque está el restaurante de ramen al que iba Naruto. Esto lo vi en internet que luce exactamente igualito al de la caricatura. ¡No, no, no! ¡Sí! ¡Oh, es un color color azul! ¡Oh, es un color azul! ¡Oh, eso es un color azul! ¡Lo que hayas, ¿sabes? ¡Good luck! ¡Sí, sí! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que hace? En el campus de WALCAPAS hay un poco de dinero que te gusta. Me gusta mucho. ¿Qué es lo que te gusta? ¡Esto es lo que te gusta! ¡Esto es lo que te gusta! ¿Qué te haces? ¿Puede? ¡Puede! ¡Bad luck! ¡Puede! 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 Chicos y para que vean que soy buena voy a hacer un giveaway de este premio que me gané porque yo la verdad es que no soy fan de Naruto pero sé que algunos de ustedes sí ¡Wow! ¡Oh! ¡Nazo! ¡Puede! Este es nuestro siguiente paseo del día una caminata nocturna con iluminación ¡Yay! ¡Puede! 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 wow t-shirt eee atom esto es lo que sea es lo que sea atom uuuu 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 ya eligió su playera uuuu atom yes yes good luck yes 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!